Un posible cortocircuito por la carga eléctrica clandestina que se utiliza en las discotecas que se ubica en la avenida Chancay, habría provocado un amago de incendio en uno de los postes de alta tensión que se encuentra en la parte posterior de este local nocturno, que trajo como consecuencia el corte del fluido eléctrico y la alarma en los vecinos. Estas llamas que provocó que algunos cables se desprendieran fueron sofocados por extintores que tenían a la mano personal de la empresa concesionaria de Del Norte, que realiza mantenimiento de los postes que se encuentran por este lugar. Al ser consultado el responsable de esta empresa concesionaria, Eulogio Sáenz Salvador, señaló que este hecho se habría producido por un falso contacto. Eulogio Sáenz Salvador, señaló que este hecho se habría producido por un falso contacto. o no se veía en cuarentena propia, pero se habría producido por un falso contacto. Eulogio Sáenz Salvador, señaló que este hecho se ayude a tirar para el sol. Eulogio Sáenz Salvador, señaló que este hecho se ha producido por un falso contacto. de la persona que tiene que tener en cuenta. Gracias. 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 Hay una pregunta afueraubre usted. Bueno, que hicimos un tiempo para hacer un aporte. Sí, hermosa. La verdad que también estaba en un estado de hancha que tenía un plazo, tenía que estar un plazo de 18 horas, y eso es el plazo. Sí. No, creo que no te lo daba. Es que me hubiese puesto a lo que viste en la presencia. No hemos hablado. No nos dejamos, no lo haríamos, la llave era. No, 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 no. Gracias por ver el video.